Música Varios aspectos hacen pensar que el Parque Nacional Chirripo tiene el potencial suficiente para conseguir la distinción de Geoparque Mundial. Toda la belleza paisajística, la importancia geológica y también por el turismo que se desarrolla en la parte alta, podríamos ser un Geoparque Mundial. El tema también es que nosotros en los procesos de educación siempre hemos considerado la biodiversidad, flora y fauna, pero también si recibiéramos la nominación de Geoparque, tenemos que trabajar en el sentido de que la gente también tome conciencia sobre la importancia geológica del sitio. Y es que son múltiples procesos que se dan en el Chirripo y que van más allá de la flora y la fauna. Todos esos procesos históricos de glaciación, de formación, de traslado de animales de un sitio a otro por la geología del parque, de Costa Rica, que Panamá y Costa Rica fueron los que conectaron Sudamérica con Norteamérica y el traslado de especies de un lugar hacia otro. Entonces, considerar esos elementos en los procesos educativos de las personas que viven en la zona de amortiguamiento del parque. Los expertos que visitaron el parque realizaron una serie de recomendaciones y los encargados tendrán que definir si se pueden cumplir para optar por la distinción. Bueno, posterior a la misión de evaluación, ellos nos van a elaborar una serie de recomendaciones que tenemos que cumplir. Presentarán el informe ante la UNESCO y una vez que nosotros contestemos si podemos cumplir con las recomendaciones que ellos nos realicen, entonces ellos analizan si nos dan la nominación, sí o no. También una vez, si logramos que nos den la nominación, en cuatro años vendrían de nuevo para determinar si nosotros cumplimos con las recomendaciones que nos van a realizar. De alcanzarse la distinción de Geoparque Mundial, esta tendría una vigencia de cuatro años y tiene que ser renovada. Nos dan la nominación, no quiere decir que es una nominación que la vamos a tener de por vida. Las recomendaciones que ellos nos realicen, nosotros tenemos que cumplirlas, nos dan un plazo determinado. El título de Geoparque Mundial nos lo dan por cuatro años, entonces nosotros tenemos que cumplir, tenemos que gestionar el sitio como Geoparque y durante esos cuatro años ellos tendrán... Bueno, nosotros tenemos que cumplir lo que ellos nos soliciten y enviar los informes respectivos a la UNESCO y en cuatro años nos enviarían una misión de nuevo para evaluar. Esta distinción la brinda la UNESCO. La UNESCO La UNESCO La UNESCO La UNESCO La UNESCO La UNESCO La UNESCO